Martín Miguel de Güemes, el caudillo de Salta, el escudo invencible del norte que frenó seis invasiones realistas sin ayuda del gobierno central. El único general patriota que murió en batalla. Esta es su historia. El 8 de febrero de 1785, Gabriel de Güemes Montero, ministro de Hacienda de Salta, y su esposa Doña Magdalena Goyecha y la Corte, descendiente directa de los fundadores de esa comarca, tuvieron a su segundo hijo y le pusieron Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyecha y la Corte. Uy, loco, es más largo que el de Carmen en Minispías. Se crió en una situación privilegiada en Salta, con sus ocho hermanos, hasta que a los 14 años, edad a la que yo protestaba por tener que hacer deporte, Martín Cito ingresó al regimiento fijo de Buenos Aires. En 1806, ante las invasiones inglesas, este destacamento fue llamado Buenos Aires, donde se pusieron a las órdenes de Liniers. Allí, Martín Elmigue Güemes se destacó por tomar un buque que había quedado varado en la bajante del río con un destacamento de jinetes. Sí, eso pasó de verdad. Más tarde, en la segunda invasión, peleó en el ataque a los corrales de Miserere. Luego de este episodio, sintiéndose enfermo y recibiendo la noticia del fallecimiento de su padre, regresó a Salta. Allí se encontraba cuando ocurren los eventos de la semana de mayo. La intendencia de Salta dio su apoyo inmediato a la revolución y se apresuraron a recibir al ejército que había partido de Buenos Aires. El ya teniente Güemes se alistó en las filas de la revolución y se ofreció para una misión imposible, digo suicida, digo secreta, entorpecer los planes de las tropas realistas que estaban bajando desde Perú. Pronto él y otros 60 voluntarios divisaron una partida realista en la quebrada de Humahuaca, conducida por el mariscal Vicente Nieto. No, ese es Enrique Peña Nieto. ¿Qué es ese? Ahí está. Uh. Buah. Güemes pronto comprendió la importancia militar de la quebrada, límite divisor de los dominios en Pugna. Luego de informar a Balcarce y Castelli en Salta, el gaucho salteño recibió órdenes de ocupar Tarija y reunir todos los hombres que pueda. En octubre de 1810, los patriotas de Balcarce fueron derrotados en Cotagaita. Sin embargo, el mes siguiente tuvieron su revancha en la batalla de Suipacha. A pesar de la ayuda de Güemes en este último combate, este fue separado de la fuerza y enviado de regreso a Salda como simple particular. Mientras tanto, el ejército auxiliador del Perú continuó su marcha hacia el norte, pero fue derrotado en las proximidades del río de Zaguadero, en la batalla de Huaki, el 20 de junio de 1811. Al año siguiente, Güemes ya se encontraba de nuevo defendiendo la quebrada de Humahuaca, cuando llegó para recomponer el ejército el prestigioso general Manuel Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano. Güemes se había convertido en un oficial destacado dentro del ejército. Sin embargo, su conducta licenciosa llegó a oídos de Belgrano, quien lo sancionó trasladándolo a Córdoba, donde se le encargó el traslado de unos prisioneros a Buenos Aires. Güemes, que ya estaba ofendido por este confinamiento, se enfureció cuando llegaron las noticias de la batalla de Salda, y se enteró de que había quedado fuera de los heroicos sucesos de su tierra natal. El salteño permaneció todo el año de 1813 agregado al Estado Mayor General y participó del sitio de Montevideo. Vivió muy de cerca los sucesos de la asamblea del año 13, pero él se encontraba más pendiente de los informes que llegaban desde el norte. Finalmente, tras las derrotas de Belgrano en Vilcapugio y Ayoguma, partió de Buenos Aires una expedición auxiliadora al norte, y en ella se encontraba Güemes. Por las mismas fechas también llegó al norte nada más ni nada menos que José de San Martín. Este nuevo jefe supo valorar más al salteño y aceptó su propuesta de enfrentar a los realistas a través de una guerra de guerrillas. Convencido de que por el norte no era posible ni conveniente alcanzar Lima, San Martín acuerda con Belgrano entregarle definitivamente la defensa de aquella región a Güemes y sus gauchos. La guerra de recursos sería más efectiva y más fácil de aplicar con tropas nuevas sin una férrea disciplina. En adelante, Güemes y sus hombres deberían enfrentar a los realistas prácticamente solos, sin el auxilio de las demás provincias, debiendo solventar ellos mismos los costos de la resistencia. En 1814 obtuvieron su primera victoria en el Tuzcal de Velarde, haciendo retroceder hasta Salta a los realistas comandados por el virrey Joaquín de la Pesuela. Allí le pusieron sitio a la ciudad durante varios meses, hasta que sin poder conseguir alimento, estos se retiraron al norte. Pero Güemes no interrumpió su hostigamiento y logró asegurar también la ciudad de Jujuy. Nuestro protagonista se convirtió en un ídolo de todos los norteños. Compartía con la población no solo las penurias del combate, sino también los momentos de ocio. Llamaba a sus hombres por su nombre y les brindaba una especial atención. Él y sus jinetes aparecían de la nada en los caminos sorprendiendo al enemigo y desaparecían entre los enmarañados bosques sin que fuera posible alcanzarlos. Ante la llegada de las tropas realistas, abandonaban las propiedades y retiraban todo aquello que pudiera hacerles útil. Los gauchos estaban acostumbrados a la escasez e incomodidades de vivir en la intemperie, a diferencia de sus enemigos. Ante su inferioridad numérica, desde los niños que ya pudieran montar, hasta los ancianos y mujeres que quisieran incorporarse a las divisiones, eran bien recibidos. Las armas iban desde fusiles y rifles, hasta machetes, cuchillos, lazos, boleadoras y lanzas. Pese al respeto que le tenían sus hombres, las autoridades de Buenos Aires veían a Güemes como un caudillo que promovía el relajamiento y la indisciplina. En septiembre de 1814 tuvo lugar un conflicto con Martín Rodríguez, quien estaba sentado en Salta. Rodríguez había mandado encarcelar a un par de los hombres de Güemes por un altercado con los suyos. Luego de un intercambio de cartas entre los dos militares, Güemes, junto con sus milicias, fue separado del ejército auxiliar. Él y sus fuerzas integrarían desde entonces un cuerpo militar con la misión de actuar exclusivamente dentro de la provincia de Salta. En abril de 1815, Ilarón de la Quintana, gobernador de Salta, abandonó la ciudad para acompañar a Rondó en la persecución de las fuerzas realistas de Pesuela hacia el norte. El cabildo entonces convocó elecciones para votar a un nuevo gobernador, saliendo ganador Martín Miguel de Güemes. Este mismo año, su hermana Macacha Magdalena le presentó a Carmen Puch, joven salteña de familia acaudalada. La relación prosperó y se casaron a los pocos meses. El matrimonio tendría tres hijos, Martín, Luis e Ignacio. Carmen vivió a la sombra de su marido, asistiéndolo en sus necesidades y acompañándolo en todo. Volviendo a la guerra gaucha, Güemes creó la División Infernal de Gauchos de Línea, un grupo de guerrilleros de élite compuesto por más de 6.000 jinetes que estaban exentos del pago de impuestos y que llegaron a contar con una fábrica de pólvora y cartuchos, un hospital y una sastrería. Mientras tanto, las fuerzas de Rondó habían sido derrotadas en Cipecipe y el ejército realista ahora avanzaba hacia Salta. Al mismo tiempo, Rondó amenazaba con marchar sobre la provincia para someter al rebelde gobernador y obligar a sus fuerzas irregulares a integrarse al ejército bajo sus órdenes. Sin embargo, ante el riesgo que esto suponía, por el apoyo popular de Güemes, Rondó y él terminaron llegando a un acuerdo en marzo de 1816. En dicho mes comenzaban las sesiones en el Congreso de Tucumán. Güemes envió diputados por su provincia y dio su apoyo a la inmediata declaración de la independencia, así como también al plan de Belgrano de instaurar una monarquía con un inca en el trono. Esto último no se logró por la oposición de los diputados de Buenos Aires, pero el 9 de julio se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Con esta declaración, San Martín emprendió el cruce de los Andes, mientras Güemes quedaba a cargo de asegurar la frontera norte. Pronto se supo de la muerte de Manuel Asencio Padilla, marido de Juana Azurduy, que junto a ella había sublevado a los indios y reunido fuerzas de más de 4.000 hombres bajo su mando. Su pérdida sumió en la anarquía a las provincias alto-peruanas. Mientras tanto, el ejército realista marchaba a Salta comandado por José de la Serna. ¿En serio, gente? ¿Otra vez? Ese es Ernesto Guevara de la Serna, y ese es Rodrigo de la Serna, ese, ahí está, gracias. En el camino eran hostigados constantemente por las fuerzas patriotas. Los escuadrones gauchos se reunían y disfrazaban, avanzaban y retrocedían según las exigencias de cada momento y lograban ventajas parciales en cada uno de los encuentros. En abril de 1817, de la Serna llegaba a una ciudad de Salta desierta sin nada que le sirva. Sin comida y sin medios de movilidad, se retiró al mes siguiente. Si bien los movimientos de las partidas de Güemes parecían anárquicos, estaban perfectamente coordinados. Muchas veces el objetivo no era matar a los soldados realistas, sino robarles ganado, caballos o armas. El caudillo incorporó indios pampas que con sus gritos y alaridos infundían terror en el enemigo. Incluso un solo hombre escondido en un camino podía infligir daño como francotirador. Sin embargo, esta guerra gaucha era un arma de doble filo. Cada vez que una ciudad debía ser abandonada, se perdían viviendas, cosechas y animales. En sus cartas a Belgrano, Güemes se lamentaba de lo miserable que se había vuelto la situación en Salta. El intercambio comercial con el Alto Perú, que tanto había hecho prosperar esta zona, había desaparecido. Güemes recurrió entonces a requisas y contribuciones forzosas del sector más pudiente de la sociedad, ganándose así su odio. El gobierno de Buenos Aires continuaba negándole apoyo, pese a que el 25 de mayo de 1819, el Cabildo de Salta presentó juramento a la Constitución que se había sancionado unos meses antes y que tantas provincias habían rechazado por su carácter unitario. En 1820, con la disolución del gobierno nacional, la partida de San Martín hacia Lima y el fallecimiento de Belgrano, las provincias del norte quedaban aún más huérfanas. El plan combinado entre San Martín y Güemes establecía la urgencia de avanzar en busca de los realistas en lugar de esperarlos, ya que el libertador necesitaba debilitar la capacidad de resistencia de los españoles en el Perú al momento de su desembarco. Sin embargo, Güemes no pudo reunir los recursos suficientes para pasar a la ofensiva, pues las provincias de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, de quienes esperaba conseguir ayuda, entraron en guerra, ya que Bernabé Araos se había declarado presidente supremo de la República del Tucumán. Como si esto fuera poco, el general realista Ola Nieta movió a sus tropas hacia Jujuy y el Cabildo de Salta se negó a enviarle a Güemes la ayuda que él solicitaba para la defensa. Ola Nieta tomó contacto con quienes declaraban públicamente su enemistad hacia el gobernador. En mayo de 1821, este grupo de opositores, llamados La Patria Nueva, aprovechando la ausencia de Güemes, logró su destitución del cargo de gobernador, acusándolo de tirano. El caudillo regresó entonces a Salta, donde su apoyo popular no tardó en manifestarse. Sin mayores esfuerzos, Güemes tomó posesión nuevamente del mando y prometió retirarse de la vida pública una vez terminada la guerra. Todos sus enemigos políticos huyeron a Tucumán y sus bienes fueron confiscados. El 6 de junio, una partida de soldados realistas entró a la ciudad de Salta en medio de la oscuridad. Estaban comandados por el coronel Valdés, llamado El Barbudo, ideados por un grupo de indios quechuas y algunos emigrados salteños. Fueron descubiertos rodeando la Plaza Mayor, donde comenzó un tiroteo, en el cual lograron herir a Güemes en la espalda. Este pudo salir de la ciudad acompañado por sus oficiales y se refugió en una aldea donde lo socorrieron. Tres días después, el general Ola Nieta hizo su entrada triunfal en Salta, recibido por los partidarios de la Patria Nueva. Enterado de la situación de Güemes, le ofreció atención médica en la ciudad a cambio de su rendición, pero este se negó. Sabiendo que iba a morir, nombró al coronel Jorge Enrique Vít como jefe de todo el ejército a su mando. Luego de diez días de agonía, el general Martín Miguel de Güemes falleció en la cañada de la horqueta el 17 de junio de 1821. En poco tiempo, las partidas lograron sublevar a todo el paisanaje y comandados por Vít pusieron sitio a la ciudad de Salta. Pronto el hambre y la sed comenzaron a hacer estragos y Ola Nieta comprendió así que la muerte de Güemes no había logrado menguar la tenacidad de sus gauchos. Luego de una semana se pactó una paz y los realistas se retiraron de Salta. En una de sus cartas a Belgrano, Güemes escribió La nación sabe cuántos y cuán grandes sacrificios tiene hechos la provincia de Salta en defensa de su idolatrada libertad y que a costa de fatigas y de sangre ha logrado que los demás pueblos hermanos conserven el precio de su seguridad y sosiego. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final si les gustó dejen un like si les encantó suscríbanse y si les pareció una locura compártanselo a un amigo y dejen en los comentarios de qué protagonista de la historia argentina les gustaría que sea el próximo video. Yo soy El Profe y espero que hayas aprendido algo.